Música Bueno, lo único que yo tengo para decirles es que ellos dicen que se suspendió este nuevo aviso Saben que yo estaba esperando para pedirle el cercado del play Que estamos activos los peloteros, esperándolos ahí todavía Podemos decir que no sabemos qué pasó con eso, porque nosotros no estamos en esos entornos para saber Que estamos bros, porque no sabemos ya que le ha pasado algo Uno sabe las cosas mucho, porque yo me recuerdo que una vez mataron a Trujillo y a los tres días fue que lo dijeron Porque le pueden decir que no convenía O ejemplo, otro día, siguiente Nosotros lo encontramos raro, porque eso es raro, un presidente fallar así, ya con un evento publicado Publicado